A continuación, nuestros alumnos y alumnas nos presentarán un instrumental de canciones que representan a pueblos originarios de nuestro país y que nos han legado un arte inmenso. Nos interpretarán el Guillatún, una canción mapuche, Catere Tebaca, una canción rapanui y Takira Kisa, una canción aymara. Con arreglo del profesor de artes musicales, Cernelson Muñoz. Recibamos con un cariñoso y fuerte aplauso a los alumnos de los segundos básicos C, T y F. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.